Miren todo lo que ha subido ya Ahí hay también otra atendida en el frente Ahora voy a ir al baño chicas Porque tengo ya como 3 horas que no hago pista Entonces me estoy haciendo A ver donde que está Aquí está Ahora vamos a subir para segunda pisa chicas Por un ascensor Ya no me va a dar miedo No tengo un ascensor verdad Miren por ahí vamos Por ese ascensor El 2 Aquí voy Ya llegamos Es rápido verdad Si Ok abriendo puerta dice Ya estamos aquí Y me voy a comer mi pancito Ay hola Miren ella es Ángela Ella está en el grupo de Edwin también chicas Ella es de aquí de Colombia Hola Sí vamos a pasar unos días aquí todas juntas Entonces Vamos a ver de aquí para donde vamos Esta es la gorra de Edwin Para la guagua Para la guagua Miren chicas Me tienen que caigar todo Porque no puedo Porque estoy grabando Confesora anda con mi mochila Y yo ando comiendo Bueno chicas Estamos aquí ya Estamos en el En donde unas amistades de Edwin Que nos vamos a quedar aquí El día de hoy esta noche Ya mañana nos vamos Andamos en tubi Porque está lloviendo mucho Mucho Y todas nos hicimos el tubi Porque está bien frita lloviendo Y nada Del aeropuerto aquí Me tomo como Como dos horas Venir aquí Del aeropuerto aquí Pero hay nada Ahorita le busco un poquito Miren chicas Está lloviendo Miren el aguacero Que está cayendo Miren chicas Aquí nos vamos a quedar Esta noche En esta casa De unas amistades de Edwin Y está lloviendo Está lloviendo mucho Está haciendo frío Por eso nos hicimos tubis Todas las mujeres Aquí hoy Pero sí Miren que rico Pero está haciendo frío Voy a entrar Miren Por ahí bajamos todo eso Pero sí Miren chicas Chicas Miren Que comida más rica Que rica Es una cremita Para la ensalada Miren Ella fue La que cocinó Sara Entonces Miren que linda La comida adornada Entonces Eso es Sara Miren Salsa de barbecue Cerno Salsa de barbecue Arroz Con maizito Salchicha Y una ensalada dulce Uy qué rico Y fritos Que aquí le dicen Como patacones ¿Verdad? Patacones Sí Miren allá Patacón pisado Todo muy rico Sí Pues vamos a comer Pero ahí está nena Ahí de Elsa Sí está bien Tenedor Miren Dale Cuchillo ¿Quieren cuchillo? O tenedor también Sí Sí Por favor Sí ¿Qué rico? Cuchillo Sola Está poca Siga, sigue, sigue, sigue Sola Sola Tocillo ¿Estás poca? Lo deseo, lo deseo Que no se olvide Ahora lo sé Buenos días, chicas, miren. Ya amaneció por aquí, por estos rumbos. ¿Dónde estamos? Estamos en el Peñol de aquí, de Medellín. Miren, esto es como un campo. Hay muchas montañas. Y el clima está súper frío y está lloviendo. Yo aquí me estoy tomando un cafecito. Así que este es el segundo día del vlog. Por ahí debajo hay muchas casitas, pero ahorita les muestro porque yo ahora estoy, bueno, porque está lloviendo y no me voy a ir a mojar. Pero miren, eso es una mata de guayaba que hay ahí. Pero miren qué linda la vista de todas las casitas que hay aquí en este poblado, en este pueblo. Qué bonito. Ahí está. Y estamos algunos de nosotros levantados por ahí. Y otros están durmiendo todavía. Pero miren qué bonito. Y otros están durmiendo todavía. ¡Suscríbete al canal! 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 Miren chicas, aquí venden muchas cositas para uno poder comprar y llevarse de recuerdo y nos estamos acercando más a la piedra. Vamos a entrar aquí ahora a cambiar un dinero, a cambiar dólares por dinero colombiano. Un restaurante bien bonito. ¡México, lindo y querido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!